Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré Porque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo oscuro y estrella A la luna quiero subir, voy desde el lago Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará voy desde el lago Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré de su lado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar de ella me enamoré Porque nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír, por el cielo oscuro y estrella A la luna quiero subir, voy desde el lago Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Y me andará Voy desde el lago Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré de su lado y sin amor Yo seguiré de su lado y sin amor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.